Nos hemos venido al hospital corriendo, porque nos han dicho que estaba un poco peor Coque, y nada, nos hemos dejado el santuario, nos hemos venido a estar con él. Y a ver, os contamos, pues no ha hecho pis, dentro de las opciones que se baraja, porque le han hecho ecografía, le han hecho placas esta mañana, no ven nada en la uretra, no ven un cálculo, no ven una piedra, no ven absolutamente nada. Meterle en cirugía sin ver nada es una locura, porque está mal, está mal y hay riesgo de que se muera. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar la otra opción, que es tratar una insuficiencia renal. Como si fuera una insuficiencia renal, que el tratamiento, pues eso igual es muy parecido a un humano, o es muy parecido a un perro, un gato. Bueno, nosotros estamos prácticamente sin dormir. Y yo la verdad estoy mal, porque le quiero un montón. Ya ves tú que para mucha gente será solo un cerdo, para nosotros es nuestro, yo para mí es mi niño. Pero bueno, me ha enseñado muchas cosas y la verdad es que es muy bueno. Y nada, nos hemos venido aquí a estar con él, la verdad es que como nos han dicho que estaba peor, esperábamos que estuviera peor. Pero dentro de lo mal que está, no lo hemos visto. Pues está mal, pero vamos, no mucho peor. Sí que ha debido a estar peor esta mañana, porque nos han dicho que le iban a poner oxígeno. No tiene oxígeno, o sea que está respirando bien en el suelo, está incómodo, está con dolor, aunque tenga medicación, pero está un poco inconsciente, ¿no? Tampoco nos reconoce. También tenéis que entender que al final es un cerdo, que los cerdos en este mundo nacen en las granjas y se van al matadero con seis meses, y que se sabe muy poco de cerdos, porque nadie les da cariño, ni nadie les cuida toda su vida, ¿no? Y menos un cerdo de granja, quizá un cerdo más pequeñito, como guindamita, enano. Entonces es complicado. Es complicado nos ayer para encontrar un hospital, ya vamos aquí, que estamos en la UACS, ya vamos a la COMPLO. La verdad es que se portaron muy bien con nosotros, porque los dos le iban a atender, lo que pasa es que no saben de cerdos, y decidimos pues ingresarlo aquí en la UACS y que lo supervisara Pablo, que es nuestro veterinario, que él sí que sabe más de cerdos. Pero claro, un cerdo de este tamaño, el problema es que han intentado hacerle pruebas, como ecografías y tal, y es que no se ve nada, porque tiene centímetros de grasa, no consiguen verle la vejiga, no consiguen verle, ¿sabes? Y eso pues dificulta, dificulta mucho más el diagnóstico. Y bueno, pues vamos a mirarle. ¿Cuáquita? 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 Esta vez voy a poner suero porque a veces se mueve, entonces tenemos que que no se le vaya la vía de la orejita, ayer preguntabais, y al tener tanta grasa, la oreja es el único sitio donde no se le puede poner suero a un cerdito, da mucha pena verla, sí, sí, una pena tremenda. Y nosotros, yo me muero de pena, pero es que tenemos que intentarlo. Él no es joven, no es un cachorro, pero es joven, tiene cinco años y medio y le queda una vida por delante y ya está su hermano en santuario también, que son su hermano en eco, son inseparables. Y tenemos que hacer todo lo posible. También os agradecemos porque podéis hacer la idea si con un perro, un gato, un ingreso es mucho dinero, con animales de este tamaño es aún más caro. Entonces, si podéis ayudarnos económicamente, porque tenemos que ayer fueron varias urgencias, fueron varios veterinarios los que vinieron de urgencia, mal hospitalización aquí, entonces si podéis colaborar económicamente o haceros socios o apadrinar o hacer un donativo para los gastos veterinarios de coque, ahora mismo lo necesitamos, la verdad es que lo necesitamos y lo necesitamos para ayudarles, para intentar darles lo mejor. Gracias. 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 Se han ido se han ido a las veterinarias van a preparar el tratamiento para la insuficiencia renal y se han ido a prepararlo y ahora el y 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 no sé que tú me escuchas verdad están aquí papis han venido a verte papis te vas a poner bueno por lo menos le te ha subido la temperatura ayer llegó a estar a 35 grados que se está pues que se está muriendo no paraba de bajar la temperatura y ahora por lo menos está estable ya desde anoche que lo trajimos está en 38 grados que su temperatura no 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 Gracias. 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 por las nubes. Y hasta que el riñón no peta, inclusive de alguna manera, tú no sabes nada. Podría ser un problema crónico que es la rastrada y hasta que pasa algo así pues no te enteras. Pero claro, cuando pasa algo así ya es que el riñón está muy mal. ¿Cómo está? Pues está igual que ayer de madrugada, ¿no? Un poquito peor. Un poquito peor. Sí. Está peor. Entonces ayer llegamos a las cinco y media, llegamos al santuario. Y nada, hemos dormido lo justo. Mañana lo primero ha sido preguntar por él y en cuanto nos han dicho que está un poquito peor. Porque si te ha debido tener alguna crisis antes, porque a mí me han dicho que estaba peor, que iban a ponerle oxígeno. Supongo que estarías respirando un poco peor. Y nos hemos venido a estar con él. Que ahora mismo está un poco inconsciente, pero yo estoy segura que nos está escuchando. Eso le ayuda. Nada, está peor porque ha estado en tratamiento toda la noche, le han puesto, como podéis ver, le han puesto un montón de suero y no ha habido una mejoría. Entonces ahora se iban las veterinarias y van a ponerle... Vamos a empezar porque... No ha hecho pis. No ha hecho pis, pero... Le han hecho pruebas, le han hecho varias ecografías, anoche, esta mañana, placas. No pueden ver nada, está un poco raro. Entonces vamos a empezar el tratamiento de una insuficiencia renal y ver cómo... Y ver cómo responde y cruzarlo los dedos porque si no... Si no responde bien, o sea, el pronóstico es muy malo, muy malo. Pero tenemos que esperar a ver cómo responde y si no responde bien, pues ya pensar en lo que sea mejor para él. Sí, es un cerdo. No puedes ver, se llama coque. Y yo porque he tenido la oportunidad de conocerle y le conozco... Bueno, con muchos voluntarios, mucha gente le ha conocido, pero... De verdad que... Te preguntas... ¿Cómo se puede querer tanto a un cerdo? ¿Cómo...? O sea, y lo que está pasando cada segundo en mataderos, ¿no? Esos animales, ¿cómo sufren? Cuando yo tengo el corazón en un puño por lo que está sufriendo coque... Y tantos animales, ¿no? Que están muriendo sin tener ese grupo por ellos, por ser un trozo de carne... Es terrible. Es terrible. Es terrible. Y ahora mucha gente lo mismo que nos esté viendo y estoy diciendo... Un increíble. No. 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 Ne痛 Ok, 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 ok Bueno, vamos a finalizar el directo y luego, según como vayas, eso volvemos a comentar. Luego os volvemos a contar, cuando sepamos más. A lo mejor. Mandarle mucha fuerza, y también toda la fuerza, traerle vuestros pensamientos, vamos a enviarle entre todos toda la fuerza, que se sienta querido, y bueno, ahora de momento, el tiempo dirá.